Sus ojos, su sonrisa y una promesa, ser siempre uno. La romántica felicitación de David Muñoz a Cristina Pedroche ha hecho suspirar a los fans de la pareja. Con una foto de los dos publicada en su Instagram, David ha felicitado los 28 años recién cumplidos de su mujer. La presentadora, que no para de trabajar y muy pronto volverá a la televisión con su programa Tú sí que sí, tampoco ha querido perder la oportunidad de dar las gracias por todos los regalos que ha recibido en su cumpleaños. Cristina entra en los 28 por todo lo alto, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es que esta fecha tan señalada ha coincidido con un gran momento para la pareja, la apertura de su restaurante Strixo en Londres. Situado en el barrio de Imaifer, junto a Soho, Cristina y David llevan trabajando juntos en este proyecto durante los últimos dos años. Y por fin, justo un día después del cumpleaños de la presentadora, Strixo verá la luz. Aprovechando que el estreno oficial es en la noche de Halloween, seguro que David deslumbrará a los comensales con platos espeluznantemente deliciosos. Se trata de una bonita etapa para el matrimonio que sin duda está de enhorabuena.